¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, pues sigue el circo en el Barça. La verdad es que está la cosa movida, está la cosa, bueno, candente. Parecía que había quedado todo solucionado hace tres semanas, con esa rueda de prensa que seguro recordaréis, donde un Laporta muy emocionado trasladaba todo el apoyo a Xavi Hernández, le transmitía su confianza y decía que no podía haber un mejor entrenador para el Barça. Tres semanas después y con la excusa de unas declaraciones donde Xavi lo único que hace es decir la verdad y la situación actual tal y como está, parece ser que Laporta ha cambiado de opinión y ha decidido cargárselo. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, hace tres semanas presenciábamos todos esa rueda de prensa en la que Xavi Hernández y Laporta pues se comunicaban que, pese a que Xavi había dicho en enero, creo que fue, que se marcharía a final de temporada, que tenía que dar un paso al lado, después empezó a decir que había visto un cambio en los jugadores, un cambio en la actitud de los jugadores, en su mentalidad. Yo este cambio nunca lo llegué a ver, os lo confieso, os lo he dicho más veces. Bueno, parece ser que Xavi Hernández sí lo vio, sí que vio ese cambio a la hora de comunicar que se marchaba. Para mí seguía siendo el mismo desastre de siempre, pero bueno, él creía que sí había surgido efecto. Y por esto hace tres semanas dieron una rueda de prensa con un Laporta que estaba emocionado, con los ojos llorosos, que decía que no podía haber un mejor entrenador para el Barça que Xavi Hernández y que creían en la estabilidad del proyecto, en la continuidad del proyecto y daban todos una imagen de unión y de unidad, también con Deco, abrazándose, cogiéndose las manos, bueno, una parafernalia que vivimos hace tres semanas en la que se cambiaba de opinión, de esa opinión inicial en la que Xavi decidía marcharse a final de temporada, ahora pensaba que lo mejor era continuar. Por lo que sea, su opinión había cambiado, que es lícito, y había decidido continuar un año más, ¿no? Tres semanas después, todo ha vuelto a girar otra vez, todo vuelve al punto inicial, esta vez es cosa de Laporta que se siente profundamente decepcionado, según han informado, por unas declaraciones que dio Xavi en rueda de prensa previa al partido de ayer frente al Almería, hubo la habitual rueda de prensa y le preguntaron si iba a ser posible competir con este Real Madrid, al final, las comparaciones son inevitables, Real Madrid y Barça son los dos grandes rivales de esta liga, y el Barça está viendo cómo el Madrid afronta una situación en la que celebra su título de Liga en Cibeles, están en la final de la Champions, llega Mbappé, es una situación muy buena del Madrid, no solo deportiva, que por supuesto es buenísima, sino también económica, porque podemos hacer fichajes y es una situación muy saneada en cuanto a cuentas se refiere, y el Barça, todo lo contrario, pasa por una situación deportiva complicadísima, un año en blanco, que no solo es eso, sino que el problema de raíz es que la situación económica del Barça les impide ser competitivos en cuanto a fichajes, donde el Madrid trae a Mbappé, el Barça económicamente no puede acometer estos fichajes ahora mismo, ni los va a poder acometer a corto plazo por la situación económica tan delicada que llevan atravesando durante estos últimos años, ¿no? Entonces, la pregunta iba enfocada a, oye, en esta situación, teniendo en cuenta la situación económica del club, ¿va a ser posible competirle al Real Madrid las próximas ligas, en los próximos años se va a poder realmente competir de tú a tú, teniendo en cuenta que el Barça no va a poder hacer fichajes de este nivel? Y Xavi, pues, en un acto espontáneo y sincero, dijo que, a ver, la situación era la que era, o sea, no podéis pretender que el Barça se compare o se equipara al Madrid ahora mismo, porque la situación económica del Madrid es muy buena y la del Barça no, porque el Madrid tiene un equipazo y sigue fortaleciéndose con fichajes y el Barça no va a poder hacer unos fichajes de esa misma magnitud y más o menos vino a decir que la situación era la que era, que hay que aguantar y que de aquí a un tiempo se verá, ¿no? Pero que ahora mismo la situación del club es la que es económicamente, deportivamente, en cuanto a fichajes, en cuanto a plantilla y en cuanto a todo. Bueno, pues esto ha sentado fatal a la porta, muy mal, estas declaraciones las han sentado muy mal hasta el punto de que allá donde tres semanas dijo que confiaba en su entrenador, ahora parece ser que ya no. Estas declaraciones se habrían hecho cambiar de opinión a la porta, lo que ayer empezaron a decir de la nada porque yo, bueno, supongo como a todo el mundo, nos ha pillado un poco por sorpresa, es decir, yo estaba aquí en casa tranquilamente y me dijo, man, pues se está calentando la cosa porque ahora están diciendo que la porta está enfadado con Xavi y que igual se va. Pero no habíamos quedado ya en que había una rueda de prensa donde serán todos muy amigos y se quedaban todos y bueno, pues ahora ya no, estas declaraciones de Xavi habrían hecho que la porta se enfadase muchísimo y que estuviese muy molesto. Lo que ayer informaban antes del partido frente a la Almería es que la porta estaba profundamente decepcionado, son las palabras que se han repetido más en las últimas horas, profundamente decepcionado por las declaraciones de Xavi porque no es lo que a él le dijeron en la reunión que tuvieron, ¿os acordáis de esa reunión que tuvieron en casa de la porta con un montón de prensa a las puertas de la casa de la puerta que cenaron un sushi? Bueno, se filtraron un montón de detalles dentro de todo lo que es este circo, ¿no? Porque se filtran hasta ese tipo de detalles. Bueno, pues parece ser que en esa reunión la porta le pidió que confiasen en la plantilla le pidió a Xavi que confiase en la plantilla y Xavi prometió que iba a confiar en esa plantilla y con esas declaraciones que hizo en rueda de presa antes del partido de la Almería demostraba que no confiaba en lo que tenía que no confiaba en lo que tenía y de alguna manera hombre, descargaba toda la responsabilidad en el club, ¿no? Es que si no me traen fichajes ¿yo qué voy a hacer? Si no traen fichajes esto es lo que hay intentaremos hacer lo mejor posible y se acabó, ¿no? Para mí esto es una manera de quitarse del mundo, Xavi, o sea, me traen fichajes yo no puedo hacer nada esto es lo que hay, ¿no? Es una manera de descargar oye, es que el club tiene la culpa es que el club no puede fichar es que la situación económica es la que es pero yo Xavi Hernández de alguna manera me lavo las manos o sea, ya está, no me pidáis que haga milagros con la plantilla que tengo, ¿no? Cuando a la puerta parece ser que le había prometido que sí, que tenían plantilla para competir que tenían plantilla para confiar en ella y que iban a poder competir de tú a tú, ¿no? Entonces esto ha sentado fatal hasta el punto de, insisto, cambiar de opinión con algo tan trascendental como el cambio de entrenador. Yo, a mí, lo primero que se me viene a la cabeza es esas imágenes y palabras de la puerta donde hablaba mucho de la estabilidad, es que hay que dar estabilidad al club, es que tiene que ser una cosa estable, no podemos estar dando bandazos, necesitamos estar unidos, necesitamos estar fuertes. Después de tomar una decisión así con toda la parafernalia de la rueda de prensa, algo muy grave tenía que pasar para que ahora diese otro giro radical en otra dirección que es finalmente que Xavi se vaya. ¿Os parece tan grave algo como esas declaraciones? Que sí que te puedes sentir decepcionado, por supuesto, y puedes sentir que ha faltado a la palabra de lo que te dijo en esa reunión, pero hasta el punto de decir, oye, pues mira, ahora ya no te quedas. A mí me parece demasiado exagerado. Hay mucha gente que piensa que es una excusa, que se arrepiente de aquella rueda de prensa y que se arrepiente de haber decidido que continúe y esto sirve de excusa para decir, bueno, pues mira, me sirve para que ya no se quede, pero claro, los bandazos, la inestabilidad, el circo, el mensaje que mandas, la poca seriedad, es que es de una cosa que no es propia de un club serio, es que no es propia de un club serio, de verdad, y yo, mira que a mí me da exactamente igual, evidentemente, y todo lo que sea de inestabilidad, pues mira, peor para ellos, pero es verdad que no da la imagen de un club serio que haga las cosas con cabeza, ayer, después del partido contra la Almería que ganaron, ganó el Barça 0-2, parece ser que le preguntaron a Xavi en privado si había tenido conocimiento de todo esto, porque ayer Laporta no viajó con el equipo, Xavi se enteró en el aeropuerto de que Laporta y Deco no viajaban, en el aeropuerto, se entera de que Xavi y Laporta no viajan, dice bueno no pasa nada y luego le van preguntando en privado si él tiene constancia de todo esto que se está hablando aparte, que Laporta está decepcionado, que ahora ya no quiere que siga, que está muy enfadado, todo esto y Xavi dice que a él no le han dicho nada y que al contrario ha recibido un mensaje de Laporta después de la victoria felicitándole por la victoria entre la Almería, o sea, que haces una rueda de prensa mostrando el apoyo, luego Xavi dice que con la plantilla que hay ya veremos, esto a la puerta descienda como un tiro, dice que ya no quiere que Xavi continúe, Xavi gana en Almería, bueno, le deja plantado en el aeropuerto, Xavi gana en Almería, le mando un mensaje enhorabuena por la victoria y hoy están todos en Barcelona porque Xavi y el equipo ya han vuelto y se espera que en las próximas horas pues se decida qué hacer, lo que están filtrando es que la idea del club es que la idea del club es que siga contra el rayo, siga contra el último partido frente al Sevilla y luego ya se marche, pero claro, con qué cara te sientas tú mañana en una rueda de prensa, supongo que diciendo que no pasa nada, que está todo igual, que nada ha cambiado, que es un poco la rueda de prensa que hizo ayer Xavi en Almería, que ha estado todo igual, que no había cambiado nada, que no pasaba nada, entonces entiendo que si esta es la idea del club, Xavi tendrá que salir mañana a decir sí, sí, está todo igual, no ha pasado nada, no me ha comunicado nada, entrenas, o sea, diriges al equipo frente al rayo, luego te vas a Sevilla, la rueda de prensa de Sevilla la haces igual y luego ya anuncian que te vas, me parece un circo y un ninguneo, a Xavi, también os lo digo, me parece un ninguneo, que lo único que ha dicho es decir la verdad y la realidad y la situación actual del Barça y decide encargárselo por esto, por afrontar la realidad y por no mostrarle a la afición una imagen que no es real, porque no tiene otra explicación, bueno, un circo, se mire por donde se mire, quiero saber qué opináis vosotros de todo esto, qué os parece todo, o sea, esta locura de repente que Xavi diga eso que no es más que la pura realidad, que la puerta se lo tome tan mal como para que por unas declaraciones te cargues la decisión de hace tres semanas, entiendo que si pasa algo muy grave, si pasa algo muy grave puedas cambiar de opinión y decir ya, hace tres semanas mostrábamos apoyo, pero ha pasado esto que es gravísimo, no se puede tolerar y evidentemente prescindimos de Xavi pero por esas declaraciones os parece suficiente cuando ya digo lo único que ha dicho es decir la verdad que os parece el plantón en el aeropuerto el mensaje luego de enhorabuena por la victoria contra la Almería y hoy pues a ver que decisión se toma finalmente no, tampoco descarto que luego finalmente se quede, no descartéis nada, no descartéis nada con el vaso, nunca, dejadme en los comentarios como siempre todo lo que os ha parecido y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.